En 2010, nosotros recibimos una donación de textiles de Mesoamérica de Diane Palmer. Y en 2012, recibimos otra donación de textiles de Comunidad Tricky de Albany. Desde entonces, hemos trabajado en catalogar esta colección, haciéndolos disponibles al público por las redes media social y el Internet. La presencia de la colección fomentó una conversión pública entre los miembros de las Comunidades Tricky en Albany, Chihuahua, California y Oaxaca, e incluso la comunidad académica en nuestra universidad. Nuestra colección es pequeña y bueno, empezó con una adquisición de dos huipiles que fueron tejidos aquí en Oaxaca, en San Juan Copala, y en el 2012. Y en el 2014, la Comunidad Tricky de Albany, con quien el Departamento de Antropología está trabajando en otros proyectos, nos hizo una donación más grande de dos camisas de hombres, pantalones, paja, un moral, y pequeños telares y un gran telar de cintura. Y fue una donación, bueno, muy importante y que nosotros pensemos, bueno, tenemos que hacer algo con esos textiles, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a involucrar la Comunidad Tricky en Albany para que vengan más en la universidad, para compartir con ellos los textiles? Y en esta presentación vamos a ver que los textiles tienen varias definiciones, varias relaciones, nosotros como antropólogos y la comunidad como lo utiliza. Gracias. Entonces, pueden ver en esta diapositiva el telar de cintura a la izquierda, que nosotros tomamos fotografías, lo manejamos con guantes y bueno, teníamos miedo de que se desecha. Y en la siguiente foto, las mujeres tricky tejiendo en un invento cultural que tuvimos en la universidad, entonces, bueno, ellas lo saben manejar y hemos visto hoy cómo se utiliza el telar de cintura. Y otra foto del huipil tejido a mano, y lo interesante es que, como lo comenté, que los huipiles son tejidos aquí en Oaxaca y mandados a Estados Unidos, y lo vamos a desarrollar un poquito más después. Y entonces, lo que nos llamó la atención son esos diferentes usos del textil, de cómo pasa de un objeto diario que nos dan, que para nosotros es un objeto museográfico, y bueno, después que ellos también continúan a utilizar. Entonces, en la siguiente, igual con las camisas de hombres. En ese día de la cultura tricky, vinieron todos los tricky, vinieron como 100 personas, con niños y todos vestidos, hasta los niños con el traje tradicional, con el morral y el sombrero y todo, y entonces podemos contrastar nuestro uso de estos textiles al uso que hacen ellos. Y en la siguiente, Walter va a dar más información sobre el Día de la Cultura Tricky. Bueno, bueno, entonces, primero tienen que tomarse en cuenta que la relación entre la comunidad tricky y la universidad era muy limitada, y principalmente era solamente en el campo lingüístico, de los trabajos de mi colega Erin Bradwell, y de él salieron varias publicaciones, libros en tricky, una colaboración muy buena con solo unas pocas personas. Entonces, cuando recibimos la educación de los dos whippies trickies, era por los motivos de una señora tricky de San Juan Coppola, que decidió que nuestra universidad necesitó una conexión más amplia, una conexión que refleja más el idioma, pero la cultura es una expresión de cultura. Entonces, ella nos mandó estos dos whippies, y por dos años se quedaron en la oficina de IMS esperando su destino, y no supimos qué hacer con estos porque, bueno, en sí eran las únicas piezas de la colección. Entonces, de este pasaron unos dos más años, y otros miembros de la comunidad tricky en Albany empezaron a practicar con nosotros sobre actividades culturales, cómo podemos promover la cultura tricky. Y de eso aprendimos que no solamente quisieran que hacemos cosas para la universidad mismo, pero era para la comunidad tricky, que ellos pudieran entrar a la universidad, participar en la vida de la universidad, y de ahí aprendimos que unos hijos e hijas de ellos estuvieran, y todavía están estudiantes en la universidad. Entonces, empezó una conversación más amplia, y con esto nacieron la idea de ellos a tener un día de la cultura tricky, y como comunidad y conversación entre la universidad y ellos hicimos el año pasado en… ¿podemos pasar por la otra? Este día, una fiesta grande, y de ahí aprendimos que era un momento, un foro, en que ellos pudieran expresarse en un lugar libremente y sin preocupación de discriminación o otras cosas incómodas que sienten en la comunidad actual de Albany. Entonces, nosotros empezamos a pensar en cómo vamos a tratar la colección, y esta, como mencionó Mooney, era un poco difícil, objetos de uso diario, no objetos de museo. Entonces, hicimos esta gabineta nuestra, presentando la mitad de la colección, para que la comunidad y nuestros amigos, colegas, administradores de la universidad pudieran ver la colección. Y nos preocupamos mucho porque era un tratamiento de las cosas que era tan distinto que vemos en la comunidad. Pero en general, ellos estuvieron muy contentos con esta presentación porque era la primera vez en Albany que indicó una valoración de los textiles y la cultura triqui. Y era muy importante por ellos porque ellos en los… Bueno, hace como seis o siete años, un hombre triqui estaba caminando a su casa, encontró un policía de Estados Unidos, de Albany, de más de dos metros de altura, y este pobre señor era, bueno, un metro y media, un chaparito, y se lo mató en la calle por amenazando a la policía. Entonces, ahí se fue callado la comunidad. Entonces, este año, el año pasado, durante este evento, era un… bueno, nos mostró un cambio de actitud y una mejor conexión con la comunidad triqui. Bueno, aquí solo queremos decir que en este evento aprendimos que las… Bueno, los textiles que tenemos en la colección, pero más que todo los textiles que tienen ellos, refleja una conexión y una relación transnacional. Es que tejen en Albany, pero prefieren conseguir las cosas de Tierra Blanca o Copala, en vez de hacer lo mismo. Entonces, hacen pedidos y tienen una red internacional, transnacional, entre las dos comunidades. Incluso en el día de la cultura triqui, yo estaba sentada con el telar de cintura y vino un niño y dijo, ay, pues, ¿qué es este? Y su hermana le dice, ¿cómo tiene la abuela en Oaxaca? ¿No te acuerdas? Está tejiendo. Y yo le estaba explicando cómo funciona el telar de cintura, ¿no? Entonces, las mujeres en Albany, como dijiste, tejen, pero parece que los huipiles y los gran textiles, prefieren ellos comprarles desde Oaxaca. Por eso pusimos que son vínculos económicos y culturales muy importantes para la comunidad en Albany. Y otra cosa para mantener el vínculo es el uso de las redes sociales. Y nosotros, bueno, en nuestro sitio internet, estamos poniendo la colección triqui para que se pueda consultar y queremos también traducir los nombres en triqui. Entonces, es un trabajo que vamos a desarrollar con la comunidad en Albany. Pero parece que lo que le interesa más es el Facebook. Y cuando pusimos las fotos del primer día de la cultura triqui, teníamos como 300 likes más, ¿no? Y compartiendo. Y nosotros estamos como, ¡ay, cómo! Y muchos, muchos comentarios. Y, bueno, aquí hay dos ejemplos. No sé si se puede leer muy bien. En la izquierda, bueno, el primer comentario que está abajo dice, ¿qué hacen vestidas con el traje triqui? Y, bueno, escrito como de mensaje. Y la otra, pues, fue día de la cultura triqui, prima, ¿cómo no sabías? Eso, la foto de las mujeres. La foto de los hombres es un comentario en triqui. Entonces, no sé si alguien nos los puede traducir, todavía no nos hemos traducido. Alguien en la sala puede leer. Y es un comentario, sí, en triqui. Entonces, eso también nos llamó mucho la atención. Que, bueno, se puede utilizar para mantener vínculos en la comunidad en Albany, con otras personas, compartir y sentir este orgullo de ser triqui, porque no es fácil todos los días en Estados Unidos. Y vestirse, bueno, se nota, ¿no? Si andas caminando en la nieve en Albany con menos de 20 grados, con tu bipi rojo, se va a notar. Entonces, bueno, tener un espacio para reforzar este orgullo cultural nos parece importante. Bueno, solo quiero agregar que están mirando lo que estamos subiendo ahora en nuestra página de Facebook. Entonces, están likeando ahora. Pero la cosa con todas estas conexiones y, bueno, más que todo los hombres ya no se ponen su ropa, con la excepción de eventos especiales. Pero vemos en la comunidad las jóvenes, las mujeres jóvenes y las chicas ponen un weepil modificada, que es mucho más corto y se puede poner algo abajo para el clima fría. Entonces, están cambiándolo para el clima de Albany y modernizándolo a la misma vez. Entonces, solo voy a hablar unos pocos minutos. Entonces, de los sucesos del año pasado, formamos un comité pequeño y platicamos de varios eventos, aplicamos por unos fondos, recibimos, bueno, menos que pudimos, pero recibimos algo y unas otras fuentes de apoyo dentro de la universidad y del Estado de México que está en Albany también. Y planificamos estos eventos para, bueno, incluso otros también, pero estos son unos de los grandes eventos. Entonces, clase lingüística en Triki, lectura sobre el balcanista, porque supongo que ustedes saben que ellos son muy famosos en el mundo de Balcón Sesto. Primero, lectura pública, incluso uno de Fonética Triki, un simposio relacionado con las cosas de inmigración y un otro día de la cultura triki. El segundo, pero esto es más grande porque van a hacer una conexión por la red entre la comunidad de Hollister, California, de Chihuahua, México, Oaxaca y Albany. A la misma vez, vamos a poner pantallas para que las comunidades puedan comunicar entre sí unos 15 minutos o media hora para mostrar cómo es la comunidad transnacional, ilustrando su ropa, sus tradiciones, haciendo unas pequeñas prácticas. Entonces, esperamos algo grande. Bueno, y vemos que a partir de dos huipiles, se empezó como a desarrollar vínculos entre comunidades muy lejanas, la Universidad de Albany y la comunidad Triki. Y bueno, que tiene varios espacios aquí en Oaxaca, en Albany, en California. Entonces, bueno, queríamos compartir esta experiencia con ustedes y agradecer a toda la comunidad Triki de Albany, que me regalaron un hermoso huipil, como pueden ver. Y en nuestra página y en nuestro Facebook, pueden seguir más informaciones sobre este proyecto. Y también hay el enlace sobre el diccionario. Es un diccionario inglés, Triki, español, que desarrolló Aaron Broadwell con Roman Vidal. Y entonces, es libre de acceso. Y si quieren consultarlo con... Este diccionario tiene muchos ejemplos de frases, no solo son palabras, pero tiene frases completas, tiene ejemplos, audios. Es un diccionario muy dinámico. Pero de ahí, y estos estudios lingüísticos, el año entrante, vamos a tener un taller de aprendizaje Triki. Entonces, vamos a pasar por los estudios lingüísticos a la pedagogía de aprender el idioma Triki, para fortalecer no solamente las bases lingüísticas, pero la comunidad en que podemos comunicar en su idioma. Y espero que vamos a aprender un poco sobre las técnicas de tejido, porque aquí, bueno, yo no puedo hablar por mis colegas, pero yo tengo un poco vergüenza de no decir algo sobre la técnica de los tejidos Triki. De los mayas guatemaltecos, sí, platicamos, pero lo de Triki es completamente nuevo para mí. Entonces, muchas gracias por mi parte. Gracias. 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 Gracias.